Bueno, para comenzar, quisiéramos conocer sus valoraciones en términos generales. ¿Cómo ve esta medición de fuerzas o choque de poderes? ¿Cómo se le podría denominar? Bueno, hay un problema de interpretación de un artículo de la Constitución, que es el 167, el cual autoriza a que el Consejo de Ministros pueda convocar de forma extraordinaria a la Asamblea Legislativa para que se reúna. Ahora, el Presidente de la República está entendiendo que es obligatorio para la Asamblea atender esta convocatoria acordada por el Consejo de Ministros, pero la Asamblea ayer le vio una carta diciéndole que considera que no se dan las circunstancias como para que el Consejo de Ministros pueda ejercer esa facultad. Efectivamente, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, al cual pertenezco, nos reunimos ayer, emitimos un comunicado diciendo que este es uno de los artículos de la Constitución que vienen de una época en que la Asamblea tenía periodos de sesiones. Se reunía, aprobaba los decretos que correspondían, pero luego entraba en receso. Eso ya no sucede desde 1950. La Asamblea está permanentemente en capacidad de reunirse, atendiendo convocatorias no del Ejecutivo, sino que de su presidente. Y en eso tiene razón el diputado Ponce, que dijo ayer que el único autorizado para convocar es él. Por otro lado, no es cualquier razón la que va a habilitar que el Consejo de Ministros convoque a la Asamblea a una reunión. Cuando el artículo dice que lo puede convocar de forma extraordinaria, hay que ver aquellos otros casos en que la Constitución habla de cosas extraordinarias, por ejemplo, catástrofe, calamidad, graves perturbaciones del orden público, terremotos, invasión del territorio, guerra. En esos casos, vaya, si la Asamblea no pudiera reunirse, dice la Constitución, el Consejo de Ministros puede decretar el régimen de excepción. Y luego cuando la Asamblea logra reunirse, pues ratifica, digamos, lo actuado por el Consejo de Ministros. Así es que este artículo, varias asociaciones de abogados y de sociedad civil nos hemos pronunciado ayer diciendo que no es correcta la interpretación que está haciendo el Ejecutivo. No se dan unas circunstancias extraordinarias porque la seguridad pública es algo permanente. Y para dotar de fondos a la policía, a la Fuerza Armada para combatir el crimen, está el presupuesto general de la nación. Entonces, así como decir que esto es una cosa extraordinaria, que no se tenía previsto cuando se mandó el proyecto de presupuesto en septiembre del año pasado, pues es difícil de creerlo. Entonces, en este momento la situación que se ha dado es, el Consejo de Ministros aprobó el acuerdo, lo comunicó a la Asamblea y la Asamblea le contestó diciendo que no va a atender esa convocatoria porque está interpretando mal el Ejecutivo ese artículo de la Constitución, lo cual nosotros creemos que es así. Y por eso emitimos un comunicado ayer diciendo que es equivocada la interpretación que está haciendo el Ejecutivo. Ahora, más allá, digamos, de una interpretación, de ver quién tiene la razón o no, en cuanto al artículo de la Constitución, ahora, ¿qué tan justificable o no es interceder, digamos, ante otro órgano del Estado? Porque así como lo hace con el Legislativo, puede ser con el Judicial. Mire, es que los dos órganos políticos, los dos que provienen del voto popular, tienen una característica que los constitucionalistas le llamamos autonomía reglamentaria. Si usted se fija, la Asamblea aprueba su reglamento interno y de repente una comisión que había venido funcionando como una comisión única la separa en dos. Si era una comisión de juventud y deportes, ahora se separa comisión de juventud y comisión de deportes. Y ahí no se puede meter nadie. Decide en la Asamblea ampliar el número de sus directivos o reducirlo. No se puede meter nadie. Igual en el Consejo de Ministros. Aprueba su propio reglamento interno y, por ejemplo, un ministerio que había venido funcionando solo, lo parte en dos. O tres ministerios lo fusiona en uno solo, etc. ¿Una secretaría la crea? Una secretaría la pasa a ser ministerio, como sucedió, por ejemplo, con Cultura, etc. Entonces, tampoco se puede meter nadie ahí, salvo que haya violación a derechos constitucionales o principios constitucionales que se puede meter un poco el judicial. Pero, en principio, estos órganos actúan sin interferencias de otro órgano. Por eso, decimos que esto de que el Consejo de Ministros, que es el Ejecutivo, se meta a definirle su agenda, su horario de reuniones, convocar a la Asamblea, el mismo artículo dice que va a ser de forma extraordinaria. No puede ser por cualquier motivo. Entonces, al presidente le parece que es extraordinario porque quiere echar a andar su plan de control territorial y la seguridad del país está en una situación grave. Pero así ha estado los últimos 10 años, 15 años. Entonces, la provisión de fondos, en principio, es cuestionable que se esté financiando el combate a la delincuencia por vía de préstamo. Ahí hay un presupuesto que se aprobó el 13 de diciembre de 6.400 millones de dólares, donde hay fondos provistos para la PNC, para equipo, para las prestaciones laborales, salarios, etc., de los policías. Entonces, lo de extraordinario es difícil de aceptar. Entonces, todo lo demás de que el presidente se ha empecinado después que la Asamblea le contestó diciendo que tienen que reunirse, que es obligatorio, que si no estarían violando la continuación y el pueblo debe ejercer el derecho a la insurrección, ya son verdaderos exabrutos del presidente a los cuales debería prestarle atención la ciudadanía y pedir que se tranquilice, que no meta un estrés institucional o una tensión en las relaciones con los otros órganos absolutamente innecesaria. La Asamblea está discutiendo esa petición de que se apruebe un empréstito por 109 millones de dólares. Estaba en la etapa de la comisión, que no recuerdo si alcanzó a dictaminar o estaba pendiente de dictaminar. Bueno, está ahí la situación. Pero, como digo, se ha generado una situación, por lo menos como nosotros lo vemos, desde una perspectiva de una interpretación equivocada de un artículo de la Constitución. Y el hecho de lo que llamaba también de apelar, por ejemplo, a la insurrección, algunos artículos que apelan a la insurrección, ¿se justifica eso? ¿O pone en peligro el funcionamiento institucional, digamos, normal que se debería esperar? Bueno, es que la Constitución deja claramente cuáles son los supuestos para que se ejerza el derecho a la insurrección. Es por una ruptura del orden constitucional. La pregunta lógica es, ¿hay una ruptura del orden constitucional por el hecho de que la Asamblea no le apruebe una petición concreta de un empréstito? ¿Cuántos empréstitos aprueba la Asamblea por año? ¿Cuántas peticiones del Ejecutivo en forma de iniciativas de ley la Asamblea conoce por año? ¿Es realmente una ruptura del orden constitucional el hecho que los diputados hayan dicho que no se sienten suficientemente ilustrados o incluso resolver sobre el fondo y decir que este préstamo no es necesario porque ya hay suficiente financiamiento en el presupuesto general de la nación? Eso le puedo asegurar que no es una ruptura del orden constitucional y por tanto una turba que llegue frente a la Asamblea a amedrentar o a lanzar objetos o a lo que sea a proferir amenazas a los diputados lo que está es, hasta puede cometer un delito de sedición pero no está ejerciendo el derecho a la insurrección, se lo puedo asegurar. Ahora la Constitución manda a que se coordinen los órganos del Estado no a que confronten los órganos del Estado. Efectivamente, efectivamente y el Presidente de la República tiene una doble calidad en un sistema presidencial como los que tenemos en toda América Latina el Presidente es jefe de gobierno, es decir, al ser jefe de un equipo de funcionarios del Ejecutivo los ministros, presidentes de autónoma, gobernadores departamentales, embajadores pero además es jefe de Estado y ese carácter que tiene el Presidente de ser jefe de Estado le impone ciertas obligaciones entre ellas dice la Constitución de forma clara que tiene que procurar la armonía social. Entonces, cálculos políticos del Presidente para decir que la Asamblea no le está apoyando y que por tanto necesita el próximo año una bancada afín a él de su partido o de sus partidos afines para tener mayoría y trabajar sin obstáculos eso son ya valoraciones y cálculos políticos pero si hablamos de obligaciones constitucionales lo que tiene el Presidente es la obligación de procurar la armonía social y los órganos como tales tienen la obligación de colaborar entre sí así lo dice la Constitución Bueno, de acuerdo Un gusto Pero hoy se va